Goku se encontraba cerca de su casa en la montaña Paus, cuando de repente sintió que Bills y Whis llegaron a la tierra, así que fue inmediatamente a saludarlos. Cuando Goku vio la expresión que Whis tenía en el rostro, se asustó. Supo de inmediato que algo no andaba bien en el universo, así que les preguntó que qué era lo que estaba pasando, pero ellos no le respondieron esa pregunta, más bien, le pidieron a Goku que los acompañara a su planeta. Una vez en el planeta de Bills, Goku les preguntó nuevamente que qué era lo que estaba sucediendo, y Bills, muy enfadado, le dijo a Goku que Zeno-sama planeaba eliminar el universo 7. Al escuchar eso, Goku se asombró bastante, no podía creer que su amigo Sen-chan fuera a eliminar el universo. Goku le preguntó a Bills que por qué razón Zeno-sama haría tal cosa, y Bills le dijo, Por tu culpa Goku, Zeno ha venido a decirnos que tú no cumpliste la promesa que le hiciste de ir a jugar con él y de invitarlo a la tierra. Nunca fuiste y nunca lo invitaste, y eso ha hecho que él se enfade mucho, hasta el punto de querer eliminarlo todo, dado que ahora pretende destruir este universo, y todo por tu culpa. En ese momento, Goku le dijo a Bills que no se preocupara, que él iría a solucionar esa situación inmediatamente, por lo que Goku fue junto a Whis al planeta supremo, para pedirle al supremo Kaiosama que los llevara hasta el palacio de Zeno-sama. El supremo Kaiosama accedió a llevarlos, y una vez llegaron, Daichinkan los recibió tal y cual como aquella vez. Cuando por fin llegaron hasta donde se encontraba Zeno-sama, Goku pudo notar que Zeno se encontraba bastante enfadado. En ese momento, el pequeño Zen le dijo a Goku, Goku, has roto tu promesa de venir a jugar conmigo y de invitarme a la tierra, y por eso he tomado la decisión de eliminarte junto con tu universo. Y Goku le contestó, pero Zen-chan, no hagas eso por favor, justo ahora he venido a jugar contigo. No Goku, ya no me interesa jugar contigo, he decidido eliminarte y no pienso cambiar de opinión. Sin embargo, sería muy aburrido si te elimino inmediatamente, porque eso no me tomará más de un segundo. Por esa razón, quiero que aceptes un desafío si es que quieres salvar tu universo. En ese momento, Zeno-sama le dijo a Goku que si quería salvar su universo, debería entrenar con Daichinkan y sus guardianes durante 20 años en una dimensión especial, y que cuando terminara dicho entrenamiento, tendrían un combate. Es decir, que ellos dos deberían enfrentarse dentro de 20 años, y que si Goku resultaba ser el ganador, Zeno no destruiría el universo 7. Goku aceptó el desafío de Zeno-sama, pero le dijo a Zeno que él no podía abandonar el planeta tierra por 20 años, ya que él debía protegerlo de todas las amenazas que pudieran surgir en ese tiempo. Pero Zeno le dijo a Goku que durante los 20 años que tendría de entrenamiento, el tiempo se detendría en el universo 7. Es decir, durante 20 años en el universo 7 el tiempo estará detenido. Así cuando Goku vuelva encontrará todo igual a como lo dejó, y de esa forma... Goku pudo marcharse a entrenar tranquilamente. En un principio, Goku entrenó con los guardianes de Zeno-sama, los cuales tenían un poder increíble. Y lograron despertar en Goku una nueva fase del ultra instinto. Una fase en la que Goku tenía un poder extraordinario. Tanto así, que ahora Goku también era capaz de destruir un universo si se lo proponía. Pues su poder había aumentado muchísimo en estos 10 años de entrenamiento con los guardianes. Y ahora, era el turno de entrenar con Daishinkan los 10 años que faltaban para completar los 20 años que debía entrenar. El entrenamiento con Daishinkan comenzó, y Goku, aunque era muy poderoso, le costaba mucho trabajo seguirle el ritmo al gran Daishinkan-sama. Y fue ahí cuando Goku comprendió que aunque te esfuerces mucho por ser el mejor y el más fuerte, siempre habrá alguien más poderoso que tú. Y eso hizo que despertara en Goku una fuerza de voluntad impresionante. Tanto así, que se propuso superar a Daishinkan en estos 10 años. Pero no sería una tarea nada fácil, ya que entrenaban en una dimensión donde la gravedad estaba aumentada un millón de veces. Y para Goku era muy difícil moverse. Mientras que para Daishinkan era muy fácil, la diferencia de poderes entre ellos dos era incalculable. Pero poco a poco con el transcurrir de los años, Goku iba alcanzando un nuevo poder muy cercano al de Daishinkan. Lo cual sorprendía muchísimo a los guardianes, quienes jamás en toda la historia habían conocido a alguien con un poder similar al de Daishinkan. Pero más se sorprendieron cuando Goku igualó los poderes de Daishinkan faltando poco más de dos años para terminar el entrenamiento. Y durante esos dos años, Goku y Daishinkan dieron lo mejor de sí para demostrar quién era el más fuerte. Y esta rivalidad hizo que el entrenamiento fuera efectivo para ambos, ya que en estos últimos dos años, los dos guerreros se habían fortalecido mucho. Y faltando unos días para terminar los 20 años de entrenamiento, Goku por fin pudo superar a Daishinkan. Era algo muy extraño, porque jamás en toda la historia de los universos había existido alguien que igualara o sobrepasara los poderes del padre de los ángeles. Cuando el entrenamiento terminó, Goku junto con Daishinkan y los guardianes salieron de aquella dimensión en la que se encontraban entrenando. Y de inmediato, los 12 universos comenzaron a temblar por la energía que emanaba Goku, quien ahora se había convertido en un ser supremamente hiper megapoderoso. Tanto así, que Vegeta en el universo 7, estando en el planeta de Bills, pudo sentir el abrumador poder que tenía Goku. Y se le hizo bastante extraño, ya que como el tiempo había estado detenido por 20 años en ese universo, para Vegeta no habían pasado sino unas horas desde que Goku se había marchado. Y por esa razón, no comprendía como era posible que el ki de Goku se sintiera tan fuerte si provenía de un lugar muy lejano. Bills también se sorprendió, y le preguntó a Vegeta que donde rayos se encontraba Goku, y que porque tenía ese poder tan gigantesco, que si era que estaban ocultando algo. El señor Bills, que no tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo ni de lo que había hecho Kakaroto para conseguir ese poder tan inmenso, estaba tratando de desquitarse con Vegeta, pensando que Vegeta sabía todo lo que estaba haciendo Goku. Por lo que Vegeta tuvo que convencerlo de que él no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo. Mientras tanto en el palacio, Zeno-sama estaba realmente sorprendido de que su ex amigo Goku, hubiese logrado un poder tan inmenso. Y fue ahí cuando Zeno comprendió que la raza de los Saiyajin era bastante especial. En ese momento, Goku miró fijamente a Zeno-sama, y le dijo, estoy listo para enfrentarte y hacerte trizas. Zeno quedó bastante sorprendido con la actitud de Goku. Definitivamente, estos 20 años le habían cambiado la personalidad a aquel Saiyajin amable que Zeno conoció en el pasado. Ahora Goku parecía un ser bastante frío. Lo que Zeno no imaginaba, era que Goku había aprendido muchísimo de Daichinkan en tantos años juntos. Ahora Goku era un ser bastante inteligente. Pero Zeno, mirándolo fijamente, le dijo, yo también estoy listo Goku, y comenzaré creando un campo de fuerza gigantesco. Para que los 12 universos no sean destruidos con nuestro poder durante la batalla que tendremos. Pero déjame decirte que no serás capaz de vencerme, ni siquiera podrás hacerme ni un rasguño. Goku continuaba mirándolo fijamente sin decir ni una palabra. Y esto intimidaba un poco a Zeno-sama, puesto que podía imaginar que si Goku no tenía ni una pizca de miedo, era porque había logrado un poder increíble, mucho más allá del que se podía sentir. Por lo que debía tener bastante cuidado con el Saiyajin. La batalla comenzó, y Zeno intentó sorprender a Goku con su velocidad. Sin embargo, cuando intentó darle un golpe, Goku lo esquivó sin problema. Lo segundo que Zeno notó, era que Goku tenía los ojos cerrados. Se encontraba bastante relajado. Para Goku era una batalla muy fácil, por lo que Zeno no tuvo más remedio que liberar todo su poder oculto. Comenzando así la batalla más grande de todos los tiempos. Ambos guerreros tenían un poder extraordinario que iba más allá de la realidad. El campo de fuerza creado al principio por Zeno-sama comenzaba a debilitarse. Y si se llegase a romper, los 12 universos correrían el riesgo de destruirse por tanto poder. Sin embargo, Goku pudo notar esa falla y decidió mostrar su verdadero poder. El cual, aunque parezca increíble, superaba al de Zeno. Por lo que haciendo uso de una de sus técnicas más reconocidas, logró derrotar a Zeno-sama lanzándole un ultrapoderoso Kamehameha. En ese momento, Daishinkan fue inmediatamente a curar a Zeno-sama. Nadie podía creer que un simple Saiyajin hubiera logrado vencer al rey del todo. Y fue así como un día en el futuro de Dragon Ball Super. Y como lo dice el título de este video, Goku derrotó a Zeno-sama. Si llegaste hasta aquí es porque el video te encantó. Así que, ¿qué esperas para seguirme y disfrutar del mejor contenido de Dragon Ball? Aquí en Dragon Superior tengo muchísimas historias como esta. Así que, ¿qué esperas? Vamos, únete a Dragon Superior y disfruta de lo mejor de Dragon Ball Super.